Bueno, más información en esta mañana de la radio y para hablar de una manifestación que se va a estar realizando, un paro bancario que se realiza en el día de mañana. La bancaria anunció que este jueves 23 habrá paro nacional justamente por una serie de reclamos que se están haciendo. Basta, reza el comunicado y enumera las cuestiones que están reclamando. Pero vamos a hablar justamente con Marcos Queral de la bancaria para conocer más detalles de este reclamo. Marcos, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y para toda tu audiencia. Marcos, bueno, una vez más la asociación bancaria anunciando una medida de fuerza. Contanos cuáles son los temas, los puntos que se están reclamando. Sí, en principio esto es un paro a partir del día de mañana por 24 horas en todas las entidades financieras del país. Se está reclamando por salarios dignos y en principio por este mal llamado impuesto a las ganancias que es el impuesto al trabajo y también por condiciones claras y actualizadas de compañeras y compañeros que están en el tema de teletrabajo, ¿verdad? Así que generalmente en el tema del impuesto a las ganancias, un planteamiento que viene haciendo la bancaria ya hace un tiempo donde se han presentado proyectos a través de los diputados nacionales que tiene nuestro sindicato, de Claudio Armachea, de Carlos Cisnero, de Sergio Palazzo, y el cual están presentados en el Congreso, ¿verdad? Así que, bueno, esperemos que más que nada lo que está pidiendo el sindicato es una compensación por ese descuento que están sufriendo las trabajadoras y los trabajadores, ¿verdad? ¿Esto afecta a todos los trabajadores en general del sector? El tema de impuesto a las ganancias es una... hay entidades financieras que no hacen el... si bien lo hacen, luego lo reintegran, un ejemplo es el Banco Provincia, ¿verdad? Pero sí en general a las compañeras y compañeros le cuentan, como también a los jubilados del Banco Provincia, ¿verdad? Que le están descontando impuestos a las ganancias, que es una cosa totalmente injusta. Y otro reclamo que también, aprovecho para decirte, es el tema que se va a tratar, la desgraciada ley que en 1008 ve que afecta a los trabajadores y jubilados y jubiladas del Banco Provincia, ¿verdad? Así que esto es a partir de las cero horas el día de mañana. Bien, recordame este último punto, esta ley, ¿cuál es el perjuicio que provoca a los trabajadores? Son varios puntos en el cual no se han... no han tenido... no han dado cuoro en la parte de la oposición. Y los puntos principalmente son la edad jubilatoria de la mujer, que hoy en día es la única ley que actualmente hace que la mujer se jubile a la misma edad del varón, el desenganche que ha tenido de los aumentos salariales, la parte de las jubiladas y los jubilados, por decirte algunos puntos, ¿verdad? Y bueno, acotarte a manera de ampliar esta información también del día del paro de mañana es el tema de la paritaria, que nos falta arreglar unas centésimas del año pasado, que hay que reajustarla y bueno, que se sientan a discutir el tema del salario de este año, del 2023, que se han hecho algunas conversaciones, pero han quedado ahí nomás, ¿verdad? Marcos, ¿es un paro con ausencia de personal? Sí, sí, sin asistencia a los lugares de trabajo, Andrea, sí, sí, sin asistencia y con desconexión de computadora y desconexión de las trabajadoras y trabajadores que están efectuando teletrabajo, ¿no, verdad? Así que es un apagón informático, como también le dicen los compañeros. Bien. Marcos, decías al principio, esta medida, este reclamo, digamos, comienza de esta manera, pero ¿evalúan la posibilidad de hacer nuevas medidas de fuerza en caso de que no obtengan respuesta? Sí, seguramente, esperemos que de no llegar a tener que iniciar un plan de lucha, ¿verdad? Veremos luego qué pasa de este paro, si tenemos la posibilidad de dialogar con las cámaras, principalmente más privadas que públicas, de volvernos a sentar y poder discutir tanto paritarias, como ya te dicen, impuesto al trabajo, el tema de teletrabajo, también de la ley 15.008 y algunos otros temas que están por ahí dando vueltas, ¿verdad? Así que no se descarta la posibilidad de que se efectúen nuevas medidas de fuerza, ¿verdad? Bien. Lo importante, y como siempre decimos, es avisar al cliente, al común de la gente, a quien utiliza los servicios bancarios, para que tengan en cuenta que mañana no hay ningún tipo de atención. Exactamente. Si mañana no va a haber ningún tipo de atención, es por 24 horas y es en todas las entidades financieras del país. Bien. Bueno, por supuesto que habrá un plazo luego para aguardar respuestas, y si no, ¿ya está previsto cuándo se vuelve a reunir el gremio para definir los pasos a seguir? No, no hay fecha luego del paro, pero seguramente el Ministerio del Trabajo citará las partes una vez finalizado este paro y ahí se establecerá una fecha donde deberemos reunirnos y charlar con la parte, los paritarios, con la parte de las cámaras empresariales, ¿verdad? Y bueno, ahí saldrá seguramente, esperemos que sea un acuerdo y así no afectará a la clientela en general. Marcos, vamos a estar atentos a toda la información, por supuesto que ponemos el medio a disposición para comunicar las decisiones y los avances que se vayan teniendo en este reclamo. Bueno, yo te agradezco, Andrea, muchísimas gracias, y estaremos comunicando, ni bien tengamos las novedades que vayan surgiendo de primera mano, ¿eh? Bien. Un gran saludo para vos y todo, todo bien. Abrazo, Norma, que tengas buen día. Adiós. Adiós. Son algunos de los temas que reclaman los bancarios mañana, todo el día.